¡Eres, tío! ¡Eso! ¡Ey! ¡Esa ni un gran total! ¡Esa! ¡Va a ir a la boca! ¡Va a ir a la banda! Y como goza, dulcecita de la vida Y como muera, poñerina, lucí ¡Untra, no me quieras! ¡Untra, no me quieras! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué posible? ¡Así se va a ir a morir! ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¡Girante! ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ahora te voy a pensar! ¡Ya no sé qué empezar! ¡Y me va a pensar en el dolor! ¡Esa me va a ser! ¡Y todas mis gentes de morir le cantan! ¡Te quiero, te quiero! ¡No puedo olvidarte! ¡Te quiero, te quiero! ¡No puedo olvidarte! ¡Va a ir a la boca! ¡Te quiero, te quiero! ¡No puedo olvidarte! ¡Te quiero, te quiero! ¡No puedo olvidarte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! y no te puedo olvidar y no te puedo olvidar y no te hice ilusión y tus cecitas de marfil y donde estas y donde estas y donde estas tiquita allá y las manos arriba y las manos arriba y las manos arriba y las manos arriba y como el chocolate el corazón hizo para la quinta del punto 3 la disco dilucida se corta el sol no le pongo a llorar porque a mi no me lo sé quiero super reservar ahora que tuya rezar no me lo sé la que te sé ni causar dolor es tan suyo solamente las mujeres cantan con luz y dicen te quiero te quiero no puedo olvidarte te quiero no puedo olvidarte te quiero no puedo olvidarte así no vas así se van a morir ¡me van a matar! 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 muchas cosas de mí no puedes mentir no te vamos a ver si no nos vamos a llamar y te lo presta mas bien pero no podemos y te está bien y te está bien pero no podemos y te lo presta mas bien y te lo presta mas bien y te lo presta mas bien y te está bien Y sigamos para ti mi amor Luzzar la v task enny como tres samas pero todos podemos y con dos y con la nariz de amor Pero tú fue de madre, porque yo merece un vacío Pero tú fue de madre, mentirita se dice Ay, 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 es un alejo mentiroso ¿Y cómo se mueve la gente de Perú? ¿Cómo se puede hacer el sonido de paz? ¿Y cómo se mueve la gente de Perú? ¿Y cómo se mueve la gente de Perú? ¿Cómo se mueve la gente de Perú? ¿ awake? Y los dos vestidos, señores, y para toda la gente que podría, internacional, ¡Viva el vestido! ¡Viva! 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 ¿Qué pasó con las manitas? Un salido que yo me iba. Ya no puedo que el gente lo movida. ¿Dónde está Cochabamba? ¿Dónde está Zubbe? ¡Ojo sí! Ok, qué excelente canción que estamos compartiendo con toda la gente hermosa y corazón. ¡Viva!